Corriente se incendia. El presidente está escondido. El que no podía dormir por lo que estaba pasando en la provincia no era él, sino Santiago Maratea, el joven influencer que sin proponérselo deja al desnudo la ineficiencia del Estado con un arma sencilla. Es un superhéroe porque simplemente hace las cosas. Se está prendiendo fuego todo ahora mismo, alertó en su cuenta de Instagram a medianoche del sábado y decidió no salir ese día para iniciar una colecta que ya es récord. En solo una hora había reunido más de 5 millones de pesos que superaban todo lo que necesitaba el consorcio del manejo del fuego en la provincia. En su desvelo elegido hablaba con bomberos, veterinarios y funcionarios en el terreno y armaba un presupuesto online. Quemador pingafogo, antena repetidora, firechief, aparecían como ítems de un experto en una lista de aprendiz hecha en la madrugada con urgencia y corazón. Si 250 mil personas ponen 60 pesos, mañana nos levantamos con todas estas cosas compradas, prometía. Con el tono de una oferta imperdible, convocaba a la epopeya de reunir los 15 millones necesarios para bomberos, manejo del fuego y también animales. Si a la misma hora uno ingresaba al reporte del fuego diario, presten atención a esto, si a la misma hora uno ingresaba a lo que se llama reporte del fuego diario del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, ¿saben qué encontraban? Que según la información diaria solamente había dos hectáreas incendiadas en Corrientes. Y la última actualización había sido del 27 de enero, es decir, hace casi un mes. Cuando uno leía la letra chica de abajo, porque esto era el reporte del 20 de febrero, pero el último momento en el que habían contado era el 27 de enero y decía dos hectáreas incendiadas. Cuando uno leía abajo la letra chica, el cálculo, informaban, se actualiza solamente cuando el foco ígneo se ha extinguido. Por eso no lo estaban contando, ¿no? Entonces por omisión lo que estaba explicando el Ministerio de Medio Ambiente es que no habían apagado los incendios. El INTA, que sí estaba contando las hectáreas afectadas, reportaba 785.000 hectáreas carbonizadas, o sea, 30.000 por día, casi el 10% del territorio provincial, el 10% de la provincia quemado. Dos hectáreas en la página del Ministerio de Medio Ambiente. Las imágenes hacen llorar. Entre las primeras excusas del ministro Juan Cabandié, ¿se acuerdan? Estuvo informar que la provincia les avisó tarde raros bomberos sin voluntad. Y me acuerdo todavía de las palabras de Arnold hace un ratito. Mientras el fuego que convirtió al paraíso de los esteros en un infierno deja en evidencia a un estado ausente, un chico de remera y gorrita moviliza a los argentinos. Los que aportan dinero a su colecta son habitantes de un país empobrecido, que aún es rico en solidaridad. ¿Por qué le dan plata a Santi Maratea que no le darían a Juan Cabandié? Quizás porque no da confianza que en medio del desastre haya estado plantando un Carandá en el Caribe. Quizás porque todavía nadie entiende por qué razón ocupa ese cargo sin historia o idoneidad para su tarea. Se queda corta y ofende la explicación de que alcanza con rodearse de expertos. Rara avis de expertos inútiles a la luz de los hechos. A la luz del fuego que no es suficiente para hacer aparecer al presidente. Convertido en el triste meme de un arquero entre las llamas luego del bochorno de su fútbol playa en Mar de Ajo. Palabras y entusiasmo son todo lo que necesita Maratea, que seguía su cruzada nocturna convirtiendo en amigables explicaciones difíciles, técnicas, ecológicas del caso, para seguir pidiendo ayuda. Quienes se suman, vos, vos o vos, tienen certeza para empezar de que el pibe no les va a robar. La bancarrota moral del Estado argentino, que deja en evidencia también el caso Maratea, es anterior a las excusas de Juan Cabandié, es anterior a la ausencia del presidente escondido. Hay un default que no es de deuda externa. El default de la ineficiencia rompió antes y por donde se mire los contratos de la confianza y las garantías de la decencia. No es una cuestión de tecnócratas. Es un Estado que hace sentir víctimas de un cuento del tío a sus ciudadanos cada vez que van al súper y ven los precios. Un Estado en el que los gobernantes permiten inferir que el único plan económico que ofrecen es gastar lo próximo que manotén, lo último que quede por garrapiñar. La siguiente buena idea de algún despreciado emprendedor al que luego van a echar del país. Un Estado que somete a su población algo muy parecido a esto que está tan de moda ahora como una estafa piramidal, pero peor porque el pasamanos de la platita solo es para ellos. El Ministerio de Ambiente tiene un presupuesto de 20.000, ya no sé ni cómo decir este número, sí, son 20.318.597.916 pesos. Tienen 254 empleados y salarios por 1.653.707.916 pesos. La Dirección Nacional del Servicio de Manejo del Fuego, en cambio, tiene mucha menos gente frente a estos 254. Tiene apenas dos directores y siete coordinadores. Esta información precisa es de Manuel Adorni, nuestro analista económico. La gente que ayuda a Santiago Maratea no conoce estos números que yo les acabo de decir, pero la verdad es que no necesita conocerlos para tener la certeza de que no van a resolver el problema y de que ese muchachito de ojos saltones y atentos sí lo hará. Al despertar, a los que sí habían dormido, no como él, por la mañana del domingo, Santi Maratea dio cuenta de lo que llamó descontrol. El descontrol era haber sumado más de 83 millones de pesos en menos de 24 horas, que ahora ya son más de 100. Y el tupé lindo de explicar cómo iba a gastar cada peso en forma transparente. Un chico de 29 años, a quienes algunos acusan de antipolítica, y que termina dando una clase de política en medio del incendio literal. La política es la que se ha olvidado para qué es la política. El Estado argentino es un territorio parcelado para el lucro de políticos ensimismados en conservar su poder o en conservar su libertad. En el Estado invertido se producen males públicos y no bienes públicos, nos explica todos los días el profesor Luis Tonelli aquí. Qué buen país, Argentina, la puta madre, celebra Santiago Maratea. Y convence, en medio de toda esta desgracia, de algo excepcional, que no todo está perdido. Es urgente que el Estado deje de ser una máquina de obstruir el futuro. 44 millones de argentinos están ahí, si dejan de insultar y ofender su buena fe, si dejan de empujarlos a irse, si dejan de menospreciar su esfuerzo, si los dejan progresar. Maratea 2023, responde uno de tantos internautas. El joven influencer solo pidió una cosa después de su épica ayer. Diez minutos, diez minutos para ir a tomar un café.